Más noticias en Info 3. Así es, lamentablemente la información nos lleva a la cooperativa de Calzado Chamical, la cual está atravesando por un momento muy difícil. La expropiación de las interacciones de esta cooperativa parece estar cada vez más cerca. Recibimos la visita de uno de los delegados de esta cooperativa, el señor Lucas Moyano, el cual nos explica la situación que está atravesando esta importante fuente laboral de la ciudad de Chamical. Bueno, en este caso, Lucas, tiene una situación bastante, digamos, importante. Por la pelea que están dando ustedes, por el tema de la expropiación de la fábrica. Y bueno, ahora se ha hecho una solicitada por parte de otras instituciones para apoyar a ustedes también, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos parte de la CETEP, una organización que está en momentos de organización recién, ¿no? Pero que nuclea a distintas instituciones cooperativas y emprendimientos productivos de la economía popular, en la cual nos sentimos identificados y nucleados en ellos junto a federaciones, a confederaciones también de cooperativas, la integra la gente de la CTA, la integra la gente de FACTA, de FADICRA, bueno, cooperativas importantes de nuestro medio, como es cooperativa COPEGRAF, como lo es cooperativa Creciendo Juntas, Unión y Trabajo, cooperativas con una historia importante dentro de nuestro medio provincial, y también algunos partidos políticos que aportan y están involucrados en lo que es la economía popular. Y desde allí, ayer, hemos tenido una reunión con ellos, hemos sido invitados, justamente uno de los temas a tratar ha sido la situación que está viviendo hoy la cooperativa de trabajo chamical con respecto al tema de la expropiación y, bueno, uno de los temas que se trató fue el nuestro, en el cual, bueno, el acompañamiento para, con este momento que está viviendo la cooperativa por parte de la CETEP, y desde allí, bueno, hoy se vio manifestado en el diario local, en el diario de tirada provincial, una solicitada, en la cual, bueno, se manifiesta este apoyo y este acompañamiento para, con los trabajadores de la cooperativa de trabajo chamical. Exactamente, y en este caso, una situación que sorprende mucho, es, bueno, que uno de los diputados de aquí de Chamical, apoyaba la expropiación de lo que es esta fábrica, y, bueno, eso un poco duele porque son trabajadores de Chamical, son trabajadores que están luchando por su fuente de trabajo, y, bueno, y en este caso, más de, en este caso, son 100 familias aproximadamente, Lucas, las que están trabajando en esta fábrica, ¿no? Somos 45. 45. Con muchas perspectivas de crecimiento, trabajo tenemos, tenemos materia prima dentro de lo que es el emprendimiento, hay compromisos asumidos con empresarios, hay posibilidades de generar fuentes de trabajo, lo que sí nosotros lo que tenemos que resolver, primero y principalmente, no podemos convocar a nadie, no podemos cerrar otro tipo de negociación, hasta no tener resuelto esta situación legal que realmente nos preocupa, es una preocupación, porque uno no puede invitar a la casa de uno cuando todavía no sabés si vas a estar o no. La verdad que lo que es la ley de expropiación es una necesidad que tiene la cooperativa, es una necesidad, por eso hay que aclarar ciertos tantos para que la opinión pública también la maneje, la cooperativa necesita de una ley de expropiación, necesitamos, ¿por qué? Porque esto está en una causa federal y lo que puede llegar a pasar al no tener ese resguardo de una ley de expropiación, de que venga un pedido de desalojo por parte de la justicia federal. Ahí con gendarmería, con policía federal puede venir a desalojar. Nosotros necesitamos una ley de expropiación. Lo que sí vemos en este caso, en el caso de lo que está pasando, se ha presentado un proyecto de ley para expropiarla la fábrica, pero no contempla la historia que tiene la cooperativa de 11 años de lucha, de 9 años de producción permanente, con altibajos, con altibajos, aprendiendo, aprendiendo, pero instalándonos dentro de un rubro que es muy particular y que gracias a Dios en estos últimos años se ha dado la posibilidad de que el gobierno nacional cerró las exportaciones, no está entrando mercadería de afuera, las empresas, las firmas que tienen, que quieren producir en Argentina, que quieren vender sus productos en Argentina, tienen que producir internamente y necesitan de estructuras o de unidades productivas como la que está llevando adelante la cooperativa hoy que fue la ex GATIC y que necesita ese tipo de unidades productivas para poder producir, valga la redundancia, sus productos y poder comercializarlos. Esa es la coyuntura que tenemos hoy, lamentablemente los diputados, un diputado en particular que ha quedado muy expuesto según lo que nos comentaba la diputada Marta de León que es integrante de la de la comisión de tierra, vivienda y urbanismo de la legislatura de la provincia, ha quedado muy mal parado ante esa comisión porque el proyecto de ley que él presentaba, esto según trascendido por los medios que no hemos podido escuchar nosotros, el proyecto de ley fue rechazado debido a que ya hay una ley de expropiación que está aprobada por la legislatura de la provincia y no se puede hacer otra ley de expropiación habiendo ya una ley de expropiación. Y en este caso Lucas también se pidió una prórroga a la que ya tenían para poder llegar a pagar lo que se está debiendo, ¿no? Lo que la cooperativa tiene desde el año, bueno, lo que se generó en el año 2006 fue la ley de expropiación a favor de la cooperativa por cuatro años. En el año 2010 esa ley se venció, se prórrogó por cuatro años más que se venció en diciembre del 2014. La cooperativa está solicitando una nueva prórroga, una nueva prórroga y que se haga efectivo el pago ya para saldar toda esta situación, ¿no? Para que la provincia se haga cargo, pague a la quiebra y ya se cierra y ya definitivamente esto es unidad productiva queda para los trabajadores chamicalenses, ¿sí? Y puede generar más producción y demás, ¿no? Y poder también, a ver, poder también capitalizarse, Exacto. Porque hay maquinaria en la cual nosotros la tenemos ahí, no la estamos utilizando, ¿sí? No la estamos utilizando, pero que tiene vida útil y que por ahí otro emprendedor le puede estar haciendo falta, nosotros la podemos vender a partir de ahí generar recursos para comprar materia prima y largar nuestra marca propia, que tenemos una marca propia que no la hemos podido llevar adelante debido a la falta de recursos económicos. No es tan simple y no es tan económico decir, bueno, hacemos dos mil pares para que salgan a la venta, vos cuando asumís compromiso y responsabilidades comerciales te piden mucho más que eso, ¿no? y hoy hablar de mil pares, por ejemplo, de fondo de goma, de un botín de seguridad, estamos hablando de 70 pesos al par de fondo de goma, ¿no? Y tenés que hacer una compra arriba de los dos mil pares para que te puedan vender a ese precio. Tenés que tener una espalda o tenés que tener un capital interesante como para poder afrontar algo de esto. También nuestro mercado, nuestro rubro se maneja a cobros de 60 días, de 90 días, o sea, hay que tener una espalda para esto que lamentablemente la cooperativa no lo tiene. Nosotros, teniendo la posibilidad de que eso sea nuestro, podemos hacer ese capital. Ese es uno de los proyectos que tiene la cooperativa, después la cooperativa del predio también es importante en cuanto a la cantidad de tierras que hay, o sea, hay muchas formas de que la cooperativa capitalice para generar fuente de trabajo. Lo que sí, bueno, como lo hablé al principio, acá hay que ver la posibilidad primera y principal de que, en este caso, los diputados se pongan las pilas y aprueben esto a favor de la cooperativa y que el Ejecutivo cumpla haciendo efectivo el pago de la misma. Exactamente. Bueno, Lucas, nosotros te agradecemos por habernos brindado esta nota, vamos a quedar muy atentos a todo lo que pueda llegar a surgir y bueno, acompañando y diciéndote que las cámaras de Info 3 están abiertas para que ustedes puedan dar a conocer la información y lo que se está generando para que de una vez y por todas esta fábrica quede en Chamical y que sea de nuestro departamento. Desde ya muy agradecido en nombre de los compañeros que integramos la cooperativa de trabajo Chamical a todos los medios, a todos los medios, agradecerle a los compañeros de las distintas organizaciones que se vienen manifestando públicamente en adhesión al acompañamiento para que nosotros estuvimos reunidos con el intendente también quien también manifiesta el acompañamiento y el apoyo, agradecerle al compañero a Daniel Elías y bueno, la idea es esta, a ver, lamentablemente hay dirigentes que todavía no entienden esto que es una unidad productiva que está produciendo una unidad productiva que tiene posibilidad de crecimiento pero que tenemos que encuadrarnos todos, unirnos todos y pelear para que esto se genere. Hay dirigentes que hablan de acá para allá de generar fuentes de trabajo, de generar fuentes de trabajo, yo lo dije el otro día también por los medios, hace cuánto que está ahí al frente donde estamos nosotros una planta que está destinada supuestamente para generar alimentos balanceados y no hemos visto salir ni una bolsita de chicle de ahí. Así que bueno, la cooperativa de trabajo Chamical está toda la semana enviando mercadería que se va directamente a Buenos Aires y que entra al mercado local y eso vuelve en retribución mensualmente aproximadamente 300.000 pesos que están en el circuito económico de Chamical. Exacto. En el circuito económico de Chamical porque nosotros no nos vamos a comprar a Córdoba, mis compañeros no van a comprarse a Córdoba, a Buenos Aires, no, compramos todo acá en la despensa del comerciante local, en el kiosquito de la esquina, le compramos los útiles a los chicos en la librería de acá. Comerciantes entienden esto, si se busca de que la cooperativa salga de acá, vamos a perder no solamente los trabajadores de la cooperativa sino también los comerciantes de acá y también ustedes compañeros de los medios de comunicación porque si los comerciantes tienen un manguito más apuestan también a una publicidad. O sea, es todo un circuito que se maneja hoy gracias a que está activa la cooperativa de Chamical. Por eso, la defensa tiene que ser de todo. Desde ya, muchas gracias, amigos, y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.